Música Buenas tardes amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria hoy lunes. Vamos a tener muchísima información sobre los diferentes eventos que pasan dentro del campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así también como las diferentes actividades que se suscitan fuera del campus de la universidad. Hoy tenemos a una invitada muy especial, ella es la licenciada Yadira Blackman y vamos a hablar muchísimo sobre este tema de educación que es muy muy importante actualmente. Vamos a presentarla. Licenciada, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, licenciada, vamos a iniciar este primer bloque hablando un poquito sobre usted, quién es la licenciada Yadira Blackman, un poquito también sobre su carrera, tanto como docente que es bastante extensa y sabemos que es algo que le apasiona muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Yadira Blackman, soy docente de la Universidad Católica desde hace 33 años atrás. Ingresé a esta universidad siendo recién bachiller, aquí me eduqué, aquí me gradué y aquí me quedé trabajando. Comprenderá que ya son más de 33 años, tengo 33 años de la docencia por los años de estudio que tuve aquí y le agradezco a la universidad por todo lo que me ha dado, por toda la formación que tengo. Tengo una maestría en educación superior, tengo dos diplomados y algunos cursos que he realizado sobre educación especial. Creo que esta es una profesión que nos apasiona a todos aquellos que hacemos docencia. Definitivamente no me equivoqué al elegirla, como le indicaba la educación me dio las bases fundamentales para ser lo que soy ahora y todo lo que he podido proyectar hacia afuera y hacia mis estudiantes. Hace unos meses atrás, específicamente en julio del año pasado, formé parte del Ministerio de Educación como subsecretaria de Educación y estuve allí cuatro meses y medio ejerciéndose actividad, haciendo un poco también de lo que me gusta, pero definitivamente lo mío es la docencia. Así que regresé a las aulas universitarias y aquí estoy. Actualmente soy directora de la carrera de Educación y soy docente también de la carrera. Perfecto, licenciada. Mejor explicación para presentarse la de la licenciada Yadira Blackman. Licenciada, cuénteme una cosita. Hábleme un poco de sus años dentro de aquí de la universidad como estudiante. ¿Cómo fue esa formación? ¿Cómo eso que aprendió dentro de las aulas de clases aquí en la Universidad Católica actualmente le sirve en su profesión? Siempre le digo a mis estudiantes que hay que vivir la universidad, definitivamente. El estudiante que viene a la universidad y que viene solo a sus clases y luego se va a su casa no vive la vida universitaria. Aquí hay que convivir con los compañeros, hay que convivir con los docentes, hay que aprender muchísimo y hay que investigar mucho. Definitivamente todas las carreras tienen algo que los enriquece al ser humano y específicamente la carrera de Educación creo que tiene un imán que nos atrae a todos quienes somos educadores. La formación que recibimos en la universidad, que ahora mi facultad cumple 60 años también, la Facultad de Filosofía, es una formación que me marcó para el resto de mi vida. Proyectándome, como le indicaba, tanto dentro de la universidad como hacia afuera. Este conocimiento y este saber que me ha permitido transmitírselo a mis estudiantes y aquella pasión que uno le pone a lo que hace. Definitivamente el estudiante o quien estudia Educación tiene que manejarse con un criterio donde se sabe que la docencia es dar, es dar. Definitivamente, quien estudia Educación sabe que la característica principal de esta formación es darse al otro. Definitivamente, y los docentes que tuve aquí en la universidad, pues excelentes, excelentes y aportaron mucho en mi formación. Y como le indicaba, pues es lo que me permite estar ahora aquí formando parte de este claustro universitario a quien amo mucho y que definitivamente me ha entregado 100% acá. Me imagino que sí, licenciada. Hábleme un poquito acerca de la carrera de Educación. Usted actualmente es la que está al mando, creando siempre alguna nueva oportunidad para los diferentes estudiantes que quieran ser docentes y que también quieran seguir sus pasos. Así es. La carrera de Educación recibe a todos los estudiantes, bachilleres o quienes deseen seguir su carrera profesional. Aquellos bachilleres que los recibimos con mucho gusto, con mucha admiración y con mucha paciencia y a quienes también le dedicamos muchísimo tiempo porque hay que fortalecer aquellas debilidades que traen desde su etapa estudiantil y fortalecer también aquellas competencias con las que ellos tienen que salir al mercado. La carrera de Educación es una carrera que se proyecta hacia afuera con mucha fuerza y con mucha demanda. El campo laboral para el educador es muy amplio en todos los entornos y el docente que se gradúa, el estudiante que se gradúa en esta carrera, sabe que el campo de acción, como le indicaba, pues le permite elaborar en cualquier espacio, sea este particular, fiscal o a nivel gubernamental. También la carrera de Educación tiene un programa de profesionalización docente que está diseñado específicamente para aquellos docentes que tienen muchos años de trayectoria dando clases pero que no cuentan con un título profesional. Este programa cuenta con uno o dos años de capacitación donde se validan los conocimientos, es decir, ellos dan una prueba, un examen y se valida toda aquella experiencia que ellos tienen a nivel de magisterio y dependiendo de eso, pues ellos se ubican en este espacio de sacar su título en un año o dos años, como les estaba indicando. Esto en virtud también de que el Ministerio de Educación dio un tiempo de cinco años atrás para que todos aquellos docentes pudieran obtener un título. Cuando llegó la pandemia, pues esto como que se suspendió un poco y no se había vuelto a cristalizar este sueño que algunos docentes no pudieron cumplirlo por la pandemia. Ahora el Ministerio de Educación nuevamente amplía la oferta hasta el año 2024 donde da dos años más para que aquellos que no pudieron concluirlo lo hagan. La carrera de Educación está lista para recibir a todos aquellos docentes que deseen obtener su título y tenemos ya junto con el vicerrectorado académico diseñado un plan corporativo para todas aquellas instituciones que animen o auspicien a sus docentes para que puedan hacerlo. Perfecto licenciada, con este tema súper importante nos vamos a ir a un pequeño corte pero en el segundo bloque vamos a regresar y vamos a seguir hablando un poquito más acerca de este tema porque es algo muy interesante, algo que se está desarrollando una vez más y que sirve para que los diferentes docentes puedan obtener su título universitario y esto de aquí les pueda abrir más puertas en el campo de la docencia. Vamos a irnos a un pequeño corte y ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Gracias por ver el video. Gracias. Regresamos con más de Agenda Universitaria. En este segundo bloque nos encontramos con la licenciada Yadira Blackman. Ella es docente de la carrera de Educación aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. También ella es la que está al mando de esta carrera y vamos a seguir conversando un poquito más acerca de la misma. Licenciada, hace pocos minutos hablamos un poquito sobre este curso o esta nueva oportunidad que se les está dando a los docentes que tal vez no han podido conseguir su título universitario pero que tienen muchísimos años de trayectoria como docentes. Esto es parte y esto es en conjunto con la carrera de Educación, ¿verdad? Sí, así es. Como ya lo habíamos comentado en el espacio anterior, la carrera de Educación tiene un espacio que se denomina Profesionalización Docente, ¿verdad? Para que ellos, valga la redundancia, los docentes que han llevado años trabajando pero que no cuentan con un título de tercer nivel. Estos docentes que llevan en el magisterio muchísimos años, en algún momento también fueron separados de sus cargos por no contar con este título y obviamente el Ministerio de Educación amplió el plazo que le había indicado de cinco años. Ese plazo culminó en diciembre del 2020 y ahora se amplía un nuevo espacio más hasta el 2024. Todos estos docentes que tienen mucha valía, porque muchos docentes inclusive fueron maestros nuestros, maestros de ustedes que son de otra generación más jóvenes y que se han mantenido en la educación con una buena trayectoria, pero que no contaron con ese título. Esta es una oportunidad para hacerlo. Invitamos a todos aquellos docentes de todas las instituciones educativas fiscales o particulares para que tengan un poco más de información acá en la carrera y poder cumplir ese sueño que en algún momento desearon de ser profesionales en tercer nivel en el ámbito de la licenciatura en educación. Licenciada, si un docente está interesado en esto, ¿empieza a ser parte de los estudiantes que salen de colegio o es algo aparte que ellos van a recibir? Es un programa que está inmerso en la malla curricular de la carrera de educación. Ellos lo que hacen es homologar, por ejemplo, en el caso de que ellos den el examen y caigan en un año de estudio, ellos homologan 30 materias de las 40 que tiene la malla y lo que ingresan a estudiar son 10 asignaturas que están divididas en 12 meses. O sea que en ese tiempo ellos ya obtienen su título y estas 30 asignaturas las homologan, obviamente cancelando un valor que se cumple por homologación. En ese año ya está incluido inclusive la titulación y ellos ya obtienen su título en un año. Se hace una prueba de diagnóstico, un examen que se les toma como le indicaba de validación de conocimientos para que sean ubicados en ese nivel. Y de allí se programan las asignaturas que a ellos les toca ver en cada uno de los semestres. O sea, 5 en cada semestre para culminar sus estudios. Se está pensando también en ampliar un poco este tiempo en tres semestres que sería el A, el B y el C inclusive para que ellos puedan tener un poco más de holgura en su valor económico para que puedan pagarlos sin ningún problema y puedan obtener entonces sus títulos en un año. Esto va acompañado de un simulador donde se preparan los docentes para que puedan ir repasando un poco las asignaturas, los temas de las preguntas que se van a hacer y se facilite un poco su conocimiento. ¿Qué es lo que se requiere aquí? Realmente sí, el docente que tiene años dando clases sin un título tiene mucha experiencia a nivel práctico. Acá rinde un examen práctico y un examen teórico. Definitivamente a veces en el teórico nos quedamos un poco porque esta trayectoria docente se ejercita en el aula pero no se ejercita a veces en cursos, en capacitaciones. Muchos docentes lo hacen de manera particular. En algunas instituciones también los capacitan pero hay otros que no. Por eso hemos dado cuenta que ellos tienen mucha más nota, una nota mucho más alta en la parte práctica. Entonces lo que queremos hacer ahora es trabajar con ellos un tipo simulador para que puedan ir practicando la parte teórica y puedan ellos ir recordando o recordando un poco esos conocimientos adquiridos en las aulas universitarias o en los cursos de capacitación que han tomado. Esto facilitará entonces su ingreso o su examen de ingreso a la carrera. Perfecto, licenciada. Antes de hacerle la siguiente pregunta simplemente quiero confirmar algo. Con producción me dijeron que nos vamos al corte. Confirme si esto es lo correcto o puedo conseguir una entrevista. Perfecto, ya estamos. Licenciada, en el primer bloque usted mencionó sobre las competencias y actitudes que deben de tener los graduados de la carrera de educación para el mercado laboral. ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuál es ese conocimiento que deben de tener ellos? En este momento nos encontramos trabajando un poco el reajuste de la malla curricular que se nos pide como cada cierto tiempo en las universidades y estamos apuntando a ese nuevo perfil que el mercado laboral necesita. Es la demanda que están actualmente requiriendo. Exactamente, la demanda que se requiere tanto en competencias digitales, pues ahora con el tema de la pandemia, pues los docentes no tenían esa experticia antes de la pandemia y tuvieron que adquirirla a como diera lugar. Ahora pienso que la adquirieron y la dominan inclusive, pero el retornar a clase significó un nuevo reto. ¿Cómo hacemos para combinar esta tecnología con la parte teórica y la parte presencial? Así es. Sin embargo, hemos visto y nos hemos dado cuenta que los docentes han podido manejarlo. Y esa es la competencia que queremos adquirir. Son habilidades, son competencias, son actitudes y son actitudes que los docentes deben tener para enmarcarse en el ámbito laboral que se desee. Estas habilidades y competencias pues van de la mano con los valores, van de la mano con las exigencias que tiene el Ministerio de Educación, con los retos y desafíos que nos pone la comunidad en general, e inclusive con los que los padres de familia también de alguna manera desean para sus hijos. Por lo tanto, el educador que sale graduado de la carrera de educación de la Universidad Católica pues tiene estas competencias y estas habilidades que le permiten insertarse en el mercado laboral sin ningún problema. Ellos son capaces de asumir cualquier reto, como les decía, cualquier reto o cualquier desafío y pueden enfrentarse a cualquier campo laboral donde sean requeridos. Perfecto, licenciada. Y justamente usted topó el tema de la pandemia y esta evolución que tuvo que tener el grupo de maestros en este rato en cuanto a las clases virtuales. Se dominó ese paso, se cruzó a la siguiente etapa, que como usted también lo dijo fue la presencialidad, incluso combinar esas tecnologías y hacer que todo sea un poco más llevadero, incluso para el estudiante. ¿Cómo usted como docente sintió esa evolución? ¿Qué tan complicado fue para la licenciada Yadira Blackman dar ese paso gigante, por así decirlo, porque antes no se usaba, no nada, pero sí en pocas cantidades? Yo creo que para todos los docentes fue muy difícil, muy difícil y lo hablamos a nivel de educación inicial, de educación básica, de bachillerato e inclusive de universidad. Y creo que mis compañeros de la universidad saben muy bien de qué estamos hablando. Sí, realmente utilizábamos la computadora para los correos, para contestar correos, para planificar, pero nunca para dar una clase de esa manera. Fue difícil, tengo que reconocerlo, fue muy difícil. Creo que la universidad nos dio muchas herramientas y nos capacitó constantemente para asumir este reto. Lo mismo nos tocó hacer a nosotros con los docentes de las instituciones educativas que son adscritas a la universidad y que brindan un espacio educativo en los niveles de básico, bachillerato y inicial. Pero es como un reto más, creo que lo asumimos como un reto más y pudimos hacerlo. Y eso es lo que realmente nos llena mucho de orgullo, decir que el docente de la Universidad Católica se preparó para ese reto. Y yo me atrevería a decir que el docente a nivel general de nuestro país merece un aplauso, merece un elogio, porque hizo hasta lo imposible por cumplir con aquellas expectativas que creo que nadie creía que se podían dar. Creo que ni los mismos docentes estábamos convencidos de que aquello se pudiera dar. Pero lo hicimos, lo hicimos y ahora creo que estamos listos para retornar a la presencialidad y para regresar nuevamente a la virtualidad si el caso así lo requiere. La única diferencia que se marcó o que quedó creo que grabada en nuestro sentido, en nuestros corazones, es ese distanciamiento, esa calidad y calidez que se le otorga al estudiante de la manera presencial, que no se puede dar de manera virtual. Entonces eso definitivamente es una parte que la virtualidad no lo puede compensar. Perfecto licenciada, con esto de aquí vamos a irnos a nuestro último corte del programa, pero aún nos queda un bloque más acá en Agenda Universitaria. No se despeguen porque vamos a seguir conversando con la licenciada Yadira Blackman. Ya regresamos. Gracias. 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 Y en Agenda Universitaria nos encontramos conversando, dialogando y conociendo un poquito más a la licenciada Yadira Blackman. Ella es parte de la carrera de educación, también es docente y es la que está al mando de esta gran carrera en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y actualmente vamos a conversar un poquito acerca de los diferentes eventos que se ha planeado como carrera para los diferentes estudiantes. Gracias. Bien, Luis. Gracias. Definitivamente, mira, estamos organizando, yo asumí el cargo en enero de este año y hemos venido un poco fortaleciendo aquellas fortalezas, o sea, aquellas debilidades que ha tenido de alguna manera, no tanto la carrera, sino más bien fortaleciendo con temas de interés para nuestros estudiantes, asumiendo un poco esta dificultad que habíamos hablado de la pandemia, ¿verdad? Entonces, aquellas debilidades que los estudiantes tuvieron en ese tiempo hemos tratado de fortalecerlas con diferentes eventos. Uno de ellos son coloquios mensuales que estamos organizando con diferentes autoridades o especialistas o expertos en determinados temas. Hasta el momento llevamos ya cinco eventos presentados, pues el primero que hicimos fue con nuestra viceministra de Educación, la doctora Cintia Guén, quien también es parte de nuestro staff de docentes de la carrera. De ahí realizamos, con ella trabajamos el currículo priorizado, que era lo que teníamos que ver en el área educativa en esos momentos. Luego trabajamos con el magíster Daniel Crespo, que es el subsecretario de Especialidad Inclusiva del Ministerio de Educación. Hemos visto temas de inclusión educativa también con la magíster Teresa Toledo. Hemos trabajado con la magíster Rina Vázquez, también docente de la carrera, sobre esta ciudadanía digital de la que habíamos conversado hace un rato. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Mónica Franco sobre un tema que tiene que ver con la carrera docente en el Ecuador, retos y desafíos. De ahí tenemos toda una agenda hasta el mes de diciembre, enero, que termine el semestre, el próximo semestre, y así mismo con temas que son de interés para nuestros estudiantes. Aparte de eso, estamos trabajando de la mano con el vicerrectorado de vinculación, haciendo eventos que aporten a este vicerrectorado. Estos eventos son realizados con los estudiantes y por los estudiantes, que ellos son partícipes o principales autores de este tipo de actividades, donde ellos se forman parte. Estamos también colaborando con una feria de estudios que va a haber ahora en la universidad, donde los estudiantes también tienen un papel importante. Y estamos realizando también charlas al interior de la carrera con profesionales de la subsecretaría de educación que nos están aportando con charlas de acompañamiento a nuestros estudiantes para conocer aquello, no aquello solamente que tiene que ver con la cátedra, sino aquello que tiene que ver con la gestión educativa, con los trámites que hay que hacer, con los permisos que hay que obtener si yo requiero tener un centro educativo, con aquellas cosas que el docente también tiene que familiarizarse. El docente de la carrera de educación no es solamente el docente que trabaja dentro del aula, también es el docente que investiga, que se proyecta, que elabora proyectos educativos, que elabora proyectos sociales y comunitarios. Y como te decía al inicio, pues esta formación, este perfil de egreso que nosotros tenemos que trabajar con el estudiante, le abre puertas en muchos espacios laborales, fiscales, particulares o como te decía, gubernamentales también. El campo de acción del educador es muy, pero muy amplio, muy amplio y muy comprometedor. Y también, pues, por qué no decirlo, muy sacrificado como algunas de las otras profesiones. Pero también, este, muy valorado, muy valorado a nivel de uno mismo, yo diría de uno mismo más que de la sociedad en general. Pero es importante que los docentes volvamos a llenar ese espacio donde éramos valorados y vistos de manera en que lo que el docente impartía, ese conocimiento que se daba, es el que quedaban nuestros estudiantes grabados. Y por eso se recuerda tanto a los docentes. Muchísimas gracias, licenciada, por estas bonitas palabras. Y ya para culminar el programa, por favor, quisiera que haga una invitación a los estudiantes, futuros estudiantes que están interesados en ser parte de la carrera de educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bueno, un saludo para todos en general y a aquellos estudiantes que están todavía por culminar sus estudios y a aquellos que están fuera de las instituciones educativas, aquellos que ya se graduaron y que aún no están decididos sobre qué estudiar. Ven, te invitamos a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la carrera de educación donde forjarás tu futuro profesional y donde podrás encontrar un campo de acción muy amplio donde puedas desarrollarte con todos tus aspectos, tus habilidades y tus competencias. Muchísimas gracias, licenciada. Con esto de aquí ya nos vamos a despedir. Ha sido un placer poderla tener aquí en Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y conmigo nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.